Hay una historia que siempre me olvido de preguntarte. Preguntarte para que la ratifiques. Cuando se fue César Menotti y el seleccionado había tres o cuatro aspirantes o tres o cuatro candidatos. Pastoriza, creo que Rogelio Domínguez y Bilardo, ¿es así? Sí. ¿Menotti a quién recomendó? Bilardo. Bueno, gracias. Julio, te quiero hacer una pregunta. Sí. Quiero que me aclares, a ver si yo entendí mal, cuando hablaste de tu nueva... Horacio, Horacio, me perdonás, espera, perdón. Sí. Bueno, pero él está hablando... ¿Menotti a quién te recomendó? Él estaba hablando en el año 83. ¿83? ¿A quién te recomendó? Hablando así informalmente que Bilardo en ese momento estaba de una trayectoria espectacular en estudiante, venía de Colombia. Y mismo en ese momento, y es cierto, no lo puedo negar, bajo ningún... Se va, se va, se va.